¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa clásica, atemporal y muy sencilla. Ropa que todas vamos a poder tener alguna pieza en nuestros armarios seguramente que igual o muy parecida. Y para todas las edades, desde las chicas más jóvenes hasta las mujeres más mayores pueden llevar todos estos looks y outfits porque como puedes comprobar son atemporales, sencillos, clásicos y muy pero que muy elegantes, aptos para cualquier ocasión. Eso sí, cada una lo ha de adaptar a su cuerpo y a su personalidad. Por ejemplo, las faldas de seda, de raso, satinadas, se están llevando muchísimo. Y no son solamente para las chicas más jóvenes, las que somos más mayorcitas también podemos llevarlas sin ningún tipo de problema, simplemente pues adaptarlas a nuestro cuerpo, por supuesto. Quizá una chica más joven la podrá llevar más cortita y nosotras a partir de los 50, 40, pues un poquito más largas. También hay muchas chicas jóvenes que prefieren las faldas largas por encima de la rodilla o por debajo. Aquí vemos una combinación con un pantalón palazo preciosa. Esta otra, por ejemplo, no me digáis que no lo puede llevar perfectamente una chica de 20 o una mujer de 60 o una chica de 60 o 70. ¿Por qué no? Eso de clasificar la ropa por edades lo hacemos porque cuando vemos una modelo muy joven con un look o atuendo pensamos que si tenemos más de 40, 50 o 60 no va a ser apto para nosotras y estamos muy equivocadas. Podemos llevarlos perfectamente. Por ejemplo, la ropa jeans es atemporal y para todas las edades. Aquí vemos un conjunto que lo podría llevar cualquier mujer y a cualquier edad. Los looks en blanco que están muy en tendencia este otoño-invierno. Son colores atemporales. Siempre se llevan. Son finos y muy pero que muy elegantes. Podéis apreciar qué combinaciones más sencillas de ropa pero más elegantes, más finas y más sofisticadas. Los tops lenceros también muy en tendencia y también las que pasamos de los 50 años los podemos utilizar perfectamente. Si hace calor, pues solos. Y si no, pues con alguna chaqueta, un blazer. Quedan elegantísimos. Son preciosos. Aquí vemos uno en negro. Lo ideal es que si queréis hacerlo, haceros con un tipo de top lencero, lo elijáis de buena calidad. Pues lo vais a tener muchísimo tiempo en el armario y siempre va a lucir muchísimo mejor. Los hay de seda preciosos. Cierto que su coste es un poquito alto pero la inversión vale la pena. También os aconsejo que los elijáis en tonos neutros como el blanco, el negro o un nude. Con lo que vais a poder hacer muchísimas combinaciones. Una chaqueta tipo chanel. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.